Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un capítulo más de este maravilloso Resident Evil 4, bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, como siempre, lo habíamos dejado con nuestro querido amigo, que si se acuerdan, en el capítulo pasó sin querer, lo maté de un hermoso escopetazo, pero bueno, sí, sigue vivo. Bienvenidos. Tengo algunas cosas raras en la venta, amigo, ¿qué es lo que viste? No habíamos encontrado... Ah, Muggles. Ah, gracias. Gracias. El candelio de mariposas, ¿se acuerdan que lo habíamos encontrado de esas moscas gigantes, entre comillas? Eh, y tenía tres agujeros, pero no, nos falta uno, que yo sé que es un ojo de estos, pero de color violeta. Pero como ya tenemos el ojo verde, los ojos rojos y los ojos verdes, le vamos a vendernos a tener. Lágrima de Indy, ya tenemos nueve, mirá. ¿Es todo, stranger? Y catorce espinelas, mirá vos. ¿Es todo? Bueno, si mal recuerdo, creo que para este colgante de iluminados había un palo, y se los podía poner, no me acuerdo bien cuándo lo conseguíamos, pero estas dos cosas de momento no se las vamos a vender, no vamos a cometer el error. Pasó lo que hicimos, que si se acuerdan, le habíamos vendido a la máscara sin ponernos la tercera gema, pero bueno, no importa. Trucador. Dractite. Capacidad no la vamos a mejorar porque... consume muchas balas y... Yo que soy de... Primero que soy gatillo fácil, y segundo que... que no suelto el botón de disparar. Vamos a mejorar la escopeta, pero no la capacidad. Vamos a mejorar la lifestyle, pero la potencia. Comprar. Vamos a comprar si tenés, por favor. No tenés. Lanzaminas, lanzacobetes... Hay que buscar ya balas de... ...copeta y de... ¿Cómo es? De la TMP. Lanzacobetes, por algo está, pero... ...copeta normal... Ah, otra cosa. Me acordé la otra vez cuando terminé de grabar el capítulo anterior. Que esta... Esta especie de revolver... ...la encontrás en la zona de los cofres. ¿Te acuerdas donde había muchos cofres? Bueno, tenemos que dar todo un recorrido con Ashley para poder... ...conseguir esta adentro del cofre, pero por eso no se la vamos a comprar. Sí, pero vamos a ir a hacer. La TIE, capacidad... ...Lanzamina. Potencia de fuego. Capacidad 7... No, vamos a dejarla ahí. La capacidad no... ...para mí creo que sería lo mejor no... ...no mejorarlo porque... ...de mi punto de vista, ¿no? ...porque... ...como dije antes, como soy gatillo fácil y no suelto el botón de disparar... ...nos quedamos sin bala, como ven en el inventario. Pero bueno, che. ¿Qué culpa tengo de ser gatillo fácil? Bien. Pero por una RASPA, no. Bien. A la botella de vino. ¿Cómo está? A ver. A ver. ¿Hay algo acá? Yo vi, había visto una puerta acá. ¿Hay alguien? No. Bien. Dos cartuchos. La, la. ¿Qué hay acá? Primero vamos a ver que hay acá. Porque se ve que cuando se abrió la reja, esa sería la zona principal. Ah. Bien. Bien. Doce cartuchos. Bien. Bien, estamos recuperando un poco. Plata. Uh, hablando de la plata. Tenemos un montón de plata, ahora que lo pienso. ¡Olé! Dos. Otra cajita. Ah, no. Casi, casi. Casi otra cajita. Bien. Vamos a matarla para... ¡Hole huevo! Espinela, más Espinela. ¿No hay nada más? Bueno, queda acá. Vamos a ver que queda acá. Ah, mirá. Esta era la zona de coso. No importa. Ya está. Volvemos para atrás y vamos a la zona principal. Hay que recargar todo de vuelta. Va, cartucho. No la vamos bien. Mirá eso. No era segundo y voy a hacer así. Ahí está. Bien. Volvemos a estar como antes. Solo que sin las balas de... La TMP. No estamos en ese juego, mirá. ¡Ay! Pará, 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 pará. Allí están. Está complicada la cosa, nene. Está complicada la cosa. Va, está complicada la cosa. Va, eso también me mató solo. Zerio Jajaja, venimos zafando de puro... Espera, espera, vamos a dejar que venga O no Vamos a hacer una cosa Vamos a gastarlo ya que estamos Ay, venía para acá Linda Ay, me maté solo Bueno, 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 me maté, me maté No pasa nada, ya empezamos a morir Ya esto se va a hacer costumbre Ay, qué boludo, eso también Me complica la cosa Vamos a intentarlo de vuelta, a ver, espera Espera, ahí Ahí ¿Qué vamos a hacer así? Eh, no Ahí, sí, sí, sí Agarrarlo de vuelta No Esta es fundamental, güey No 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 Estúpido 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 Ya está Ya está, ya está Moriré 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 No 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 Bueno, se hace el costumbre esto de arrancar los videos y empezar a morir. Balas de Malcolm III. Vamos a ponerlas acá porque... Porque si, ah. Bueno, tengo que ir para acá. Si. Ay, que estúpido que fue, bueno, no importa. Mientras nos nombramos más de tres veces... Ay, tina, ya empezamos con los... ...nuditos. Cerebro, cerebro, cerebro... Muere, 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 ahí está. Ay, no quiero valer. Moriré, muere, moriré, muere, moriré, moriré. Miramos, miramos. ¡No, muere, 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 muere! ¡No! ¡Moriré, muere! ¡Ahhh! Ya es hora de asplastar ¿Viene para acá? No Mirá ese lindo Para, para, para Ah, está cerrado el otro lado, por eso no puede Cuidado Cuidado Joder Te A vos No tenés mucho que correrás Bien, para, vamos a rellenar acá Esto lo dejamos ahí porque lo vamos a vender Esto lo dejamos acá Y esto lo dejamos acá Bien, ya, ya estamos completitos Amigo, nos faltan días, mira. Otra, ¿me olvidé algo? ¿Dónde vas, pa? No sé qué pensaste, no tengo razón. Ah, no te puedo ir todavía. Ahora sí. Ahora nos quedamos en otra vez, vamos con la pistola. Divino. Pasó por el fin de... Ya, me acabo de errar, me muero. Acabo de errar. Ah, no, no. Quedé acá, quedé acá, quedé acá. Vi una bazooka. Vi una bazooka así que... Tengo que ver. Oh, qué sé, papá, ¿toy? ¿Tienes algo para mí? No sé. No, no, no. ¿Algo más? Nada. Ahora no te voy a comprar porque ya vi uno allá. ¿Todo eso? ¿Tengo para vender? Sí. Oh. Candil, colgante, reloj de oro. No voy a guardar porque tengo que ir todavía por esta bella bazooka. Hablando de la bella bazooka, hay que acomodar. Ahora sí me tiene que estar la bazooka, pero... Mirá esto. Mirá este loco. Acá va a estar la bazooka, así. O por acá abajo, no sé, pero... Lo vamos a ver cuando lo agarramos. Acá. ¿Qué hace de paso? ¿Tieres jugar a franquear? No, no. No, no. No, no. No te voy a matar. No te voy a matar. Acá la... Antes de agarrar toda esa preciosa guna... Vamos a hacer esto. No. No te voy a matar. No te voy a matar. OLE Joder, joder, joder Ahí Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mira que hermoso manitín Vamos a Vamos a Agarrar las cosas que había acá ¿Cómo se puso? A ver, mira cómo se puso Eh, vamos a romper Todo que se nos ponga por ahí Esto me suena a que después viene un jefe Polenta Bien, mira Que belleza Las balas las voy a vender O no Es que Es que es muy dudoso ponerlo ahí Si me entendé Ay, si mira, voy a ponerlo así Supongo que puedo volver para atrás Para venderle Al loco es un par de cositas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, amigazo Lo que estás ¿Qué estás a comprar? ¿Qué estás a vender? ¿Es todo? ¿Es todo un stranger? ¿Había agarrado algo más? Sí, la abrigo más No ¿Qué estás a comprar? ¿Qué estás a comprar? Lactyl Lalsamina Capacidad 7 Capacidad 11 No Capacidad ¿Cuánto? 10 No, 21 balas No, gracias La capacidad no la vamos a comprar Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Para descansar un poco Y después seguimos Nos vemos en unos 3 segunditos más o menos 3, 2, 1 Bueno gente, acá estamos de vuelta Ya nos tomamos ese pequeño descanso Continuamos con esta bella aventura Estaba pensando Mientras descansaba A ver Para F, Luis, F F, Luis Ahora que tengo esto Lo que tengo No te ayudaste No te ayudaste ¡¿Sedler? Mi chico Salazar Tad de Estaba Que te sigas Lo que te sigas De no te ayudaste No te ayudaste Mira, Luis Soy un investigador Estaba Estaba por Saddler. Él descubrió lo que estaba haciendo. No hablo. Aquí. Debería proteger el crecimiento de los parásitos. El sample. Saddler lo tomó. Tienes que volver. ¡Luis! ¡Luis! F. Igual la hizo re bien. Ah, fin del capítulo. No, no quiero guardar. Pagarán por tu muerte, lo prometo. Ay, dios. Igual también, la hizo re bien de recuperar cosas. De recuperar la... bah, querer recuperar la muestra. A ver. Aunque no se haya notado, me toco un poco. Sí, ya te vi. Idiota. Pobre Luisito, por lo menos nos dio esas hermosas pastillas para recuperarlo. Bueno, vamos a tratar de no pegarle porque yo no tengo rifle. Y la verdad que... Bien. Ahora la parte que viene es más complicada. Adiós. Adiós. Efe. Oiga. ¿Qué fría se hace? 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 Oiga, no quiero matar. Yo me pongo así, porque no tengo rifle y... ... ... ... ... ... ... Vale, que no tengo para recargar, yo recargaba Ahora sí Pará No, no voy a usar la bazooka El lanzacovete La puerta está cerrada, no puedo abrirlo Ay, shit Una llavecita Ya voy, ya voy, ya voy No te pienso pegar Vale, pistola sí tengo Acá estoy yendo para allá No, soltala Bien, bien Agarra la llave, boludo Dale Ahí hay alguien más Ahí hay alguien más Ven, ahí hay más Uy, no Ahora viene la parte más Difícil porque Va, para mí Bueno, manejamos a la Ay, hola La espinela, la vi de suerte Ay, Dios mío Hola Vamos a guardar por las dudas Porque ya veo que voy a morir Porque es muy difícil En serio Que es muy difícil Amarilla Creo que es este maletín Ay, Dios, Dios Qué miedo Ya, no Trato de apuntar y no hay nada A ver, para aquí Se hace el inocente, ¿verdad? Hay algo No hay nada Bien, bien Tengo que hacerlo lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda Activa, activa, activa Activa, activa No, listo Eso me hagan Hay algo más Hay algo más Abril, plata Paso por acá abajo Sí Hijo de su madre No puedes ni saltar No puedes ni saltar Paso, 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 paso No, no Paso Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a hacer una jugada magistral Eso No era lo que tenía Gañado Pero Eso alcanza Eso alcanza Chau, chau, chau Chau, chau Hermoso Tengo que seguir lidiando Abrir Ahí va acá Sí, acá Mirá, sale como una planta Vamos No, vamos para allá Ay, no Acá no Acá no Es para allá Acá tengo que venir más tarde Sí Sí Ay, acá viene Ah Acá viene El jodido Ay, Dios Pará, pará, pará Acá No te podés reír Porque Me la lleva con la linterna Todo Empuja ¿Qué hay acá? Bien 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 Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Espera, espera, espera Pulsado por interruptor Sí Me abre esa Pero me cierra la roja Ajá, bien A ver si toco el botón Que había tocado antes Tabla de piedra Maravillosa Tabla de piedra Y este con él Ahora que tengo que hacer Tengo que tocar este botón de vuelta Bueno, me cierra Es Acá hay que tener puro reflejo Ya lo digo Puro reflejo En realidad Estos locos van a saltar en cualquier momento Che, aunque haya luz Esto da miedo Pará, pará, pará Ahora acá estoy ¿Qué puedo hacer? Ah, uh Pará Esto tiene que estar en el medio Bien Ah, está Joya Me salió de primera No me pregunten cómo Pero me salió de primera Listo Ahí va a cerrar la otra puerta Como que me la dejó fácil El juego ahí ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Uff Sabes lo que va a hacer Esquivar eso ¿Qué pone esa música De tensión? ¿Qué pone esa música de tensión? Y ahora sale Bien eso Vamos, bien, 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 bien Ah, está, lo ven con las manos Pero hay que estar atentos ahora Bien Estoy teniendo un cagazo increíble Se lo juro, se lo juro No Shit ¿Cómo odio esta parte? ¿Cómo odio esta...? ¡Ah! Estoy enojando Me estoy enojando Tengo que hacer todo El camino De vuelta No ¿Camina? Sí, camina A ver Activemos esos reflejos Por favor Dale, 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 dale Bien Dale, dale, dale Bien Creo que quedaba uno O no, no, miento ¿Vos no estabas ahí? Mentiroso ¿Con qué? Mirá Te voy a pasar por acá Uh Y ahora salimos Ay, salió bien esta segunda parte Uf, uf Ay, me puse un poco nervioso Pero bueno, no importa Ya está, ya la Pasamos Ahora Ahora sí, venimos acá Que decía Abrir Que hay Lágrima del migo Que hay Espinará Una cartita Que dice Diario del mayordomo Mucho texto Hay algo más Que puede abrir Sí Bueno, mira 15 Joya Y acá va lo que agarramos allá Joya Platita, platita Platita Las abiertas ¿Qué? ¿Qué? Leon Ashley ¿Qué? 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 Bien, 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 bien Ahora sí vamos a guardar Ay Dios, ya van 7 muertes 7 muertes registradas Dios Vamos a tratar de no pasar las 10 Que no Vamos a hacer lo posible, ¿no? Pero 5 horas y media de juego Recibes algún objeto de parte de Ashley Una vida Que no lo usamos Y más balas Vamos a hacer así, mira Tengo que ir con el bonero ahora Con el buhonero ¿Qué dice? Ah, qué momento atractivo que tenemos aquí Todo es desplazado gracias a tu interrupción Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off Jo, hay que hacer directo, che You're nothing but an extra in my script So don't get too carried away Your biggest scene is over I don't ever remember being a part of your crappy script Well then Why don't you show me what the first class script is like Through your own actions A ver, si vos lo pedís, lo tenés Eh, vamos bastante bien, la verdad Lo único que no tenemos son dardos para esto Dardos explosivos para esto Lo voy a mostrar una gran asegadora Una incendiadora Un anzacuete que poco se habla Que no lo pienso vender Por más que me ocupe espacio Hay dos lugares Eh Hay dos, hay dos lugares No voy a guardar No, vamos a ir acá Vamos a ir acá Primero vamos a venir acá Ah, claro Ahora que tenemos a Ashley Saben que podemos hacer Ir a buscar esa Ese bello revolver, loco Pero hay que hacer un tour de Francia increíble A ver, a ver Va, si es que nos lleva Bien, cartucho cuando tenemos No, bien, bien, bien Dos cajas Dos cajas, dos cajas Nos faltan cajitas de lo que sería Abrir, las abiertas Espera, vamos a ver dónde nos lleva esto Nos faltan balas para la TMP Para la TMP Vamos a venir para acá Y vamos a llegar a esa zona donde fuimos antes Sé que es un Largo camino Pero vale la pena Por un revolver Vale la pena Y yo diría que demasiado No hay necesidad de volver ¿Cómo que no hay necesidad de volver, loco? Yo hago que te tengo que pegar Bueno, tenemos que hacer El otro camino Dale Vamos a cerrar el capítulo de hoy con broche de oro Si es que podemos El broche de oro va a ser ese Maravilloso revolver Porque sin él yo no me voy Yo no me voy Dale, dale, dale Apurate, Leona Dale, dale, pibe A ver Hijos de mí Le hicieron a propósito, loco Le hicieron a propósito A ver, pará Me olvidé de ese De ese cuadro No le presté atención, la verdad Pero supongo que debe tener oro Sí Cinco Bien ¿Cuántas platas ven? 54 Hay algo raro que está pasando acá Hay algo raro Ah, ¿cómo está? Te tengo que vender un par de cositas, che Comprá ¿Eres algo nuevo? Ah no, el maletín de vuelta Dámelo, dámelo Dámelo, spray Sí, sí, te lo voy a vender y todo 81 Lucas Increíble A ver, a ver, a ver Yo sin ese revólver no me voy No me voy a cansar de decirlo Vamos, 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 vamos Mátalos ¿Qué? Ja, ja Sabían que iban a venir por el revólver Y Se hicieron los retontitos Bien, mirá Igual creo que eran 5 Dardos que se podían cargar, mamá O sea, de manera completa Vamos a hacer así Vamos a hacer así ¿Y quién está? Ah, ya, mirá Te doy en la cabeza donde tiene castro Dejate, joder Ahora sí ¿Me das algo? Decime que sí Sí Plata, nada más Eh, bueno, ya no gastamos una caja Vamos con esto Mira todo el camino que tenemos que hacer Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Sí, saca, saca, saca Bien, bien, bien Nada más se me pone la piel de gallina, loco Esta es una de las armas Que conseguimos sin comprársela al loco este A ver, bueno A upar Dale, dale, dale Dale, dale Vamos 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 Que hay acá, a ver Oro 5 Plantita roja La podemos combinar Vamos a hacerlo ahora Perfume Botella de perfume, mirá Y acá está la, mirá Mirá eso Mirá lo que es eso Mirá lo que se pone Mirá ¿Cuatro tres lugares? Mirá Ay, no Cuatro Bueno, vamos a dejarla ahí Mirá lo que es eso Voy a romper la cabeza Mirá lo que es esto Bueno Vamos A buscar la máquina de escribir Cuidame Qué raro Que raro Que no me seguía Ay, Dios Vamos a presumirla Vamos a presumirla Vamos a presumirla Que linda Qué linda Qué linda Loco Vamos a presumirla A ver, a ver, a ver Avancemos, avancemos, avancemos Mirá, les voy a mostrar la diferencia Mirá en esto Él la tiene Acá Ves que ya Como que ya está agotada Pero en realidad Encontramos nosotros Fíjese que tiene potencia 13.0 Y ahora van a ver la nuestra Ah no Ah no, es igual No dije nada Pensé que tenía Alguna diferencia Pero no Mala mía Vamos a seguir Vamos a seguir Au Bueno Tenemos arma nueva Luisito ahí muerto Que nos dio Que nos dio esas pastillas Para contener El parásito Y nada Acá estamos Pero bueno Vamos a Dejar Este capítulo De hoy Que fue Muy bueno Bastante bueno Ya tenemos Un juguetito nuevo Tuvimos mala suerte Con Ashley Pero bueno Son Errores Que Nos ayudan a aprender Y a Tener buenos reflejos Ahora que Tenemos que estar atentos A que botones nos salen Pero bueno No importa Gracias por estar ahí Por tomarse el tiempo De ver nuestros videos Y nos veremos En el próximo capítulo De este Resident Evil 4 Lo dejo con un saludo